Gloria, 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 gloria Comparta ese amor de Dios con alguien a su lado Y dígale Jesús es Rey Aleluya Santo el Señor Gracias, 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 gracias Gracias, gracias Amazing, amazing Es otra cosa Es otra cosa Gracias Padre Aleluya No sé si son conscientes De la brecha espiritual que se está abriendo Considero que esa brecha espiritual que se está abriendo en el mundo espiritual Claro Son años de búsqueda y de oración Y de amar a Dios Pero hay algo que se me ha abierto Y es la adoración como la razón principal De mi existencia De la existencia de la iglesia Y aún de la consecución de cada reunión que tenemos Yo sé que muchas veces queremos dividir Bueno este es el culto de oración Este es el culto de enseñanza Este es el culto de celebración Parece que los tres están equivocados Poniendo esos títulos Y yo los tengo también No En sí Oramos Porque es lo más Es el propósito de este Pero antes de orar Hay que ir al corazón del Padre Adorándolo Tenemos un culto de enseñanza Para que estemos en la sana doctrina Pero antes de eso hay que adorar al Padre Tenemos un culto de celebración Para que la gente celebre Pero antes de eso hay que satisfacer el corazón de Dios Por eso es que Aleluya Nací Para adorarte Y traer gozo Al corazón No hay nada Que pueda darte Nací para adorar Existo para amar Quiero pensar en ti Y cada De mi ser entero Te dice siempre Te dice siempre Te dice siempre Te dice siempre Gracias Señor Jesús Gracias Bueno Queremos en esta noche Hablar un poquito De los enemigos De la gloria de Dios Yo no sé Cuando empezamos este año Hablamos de una mayor gloria De una manifestación mayor De la gloria de Dios Y estamos persiguiendo eso En el nombre del Señor Pero interesante Que la gloria de Dios No se manifiesta Si no reconocemos a Dios Padre Si no sabemos adorar En espíritu Y en verdad Hay algo sobre la adoración Verdadera Que desata La gloria de Dios Pero hay siete enemigos De la gloria de Dios Con los cuales Tenemos que pelear Y tenemos que Sacar y eliminar De nuestra vida Y quiero que Lo escuchen Muy bien Cada persona Que esté en este lugar Deuteronomio 5 24 al 26 Y dijisteis Y dijisteis Moisés le está hablando Al pueblo de Israel Y dijisteis He aquí Jová nuestro Dios Nos ha mostrado Su gloria Y su grandeza Cuando La mostró En el desierto Y hemos oído Su voz De medio del fuego Hoy hemos visto Que Jová habla Al hombre Y este Aún vive Ahora pues ¿Por qué Vamos A morir? ¿Por qué Este gran fuego Nos consumirá? Si oyeremos Otra vez La voz De Jová Nuestro Dios Moriremos Porque ¿Qué es el hombre Para que oiga La voz del Dios viviente Que habla Del medio del fuego Como nosotros La oímos Y aún viva Bueno Habían oído La voz de Dios Y todavía estaban vivos No se habían muerto Pero parece Que ellos No querían Comprometerse Con lo que Dios le quería decir Y le pidieron Más tarde a Moisés No queremos Que Dios Nos hable Más Directamente Que mejor Hable contigo Y tú nos Dices lo que Él te dijo a ti Y ahí fue Que perdieron La manifestación Personal De la gloria De Dios Ninguno de ustedes Debe tener La La percepción De que solamente Usted debe Oír a Dios Por mis labios Usted tiene Un Dios Personal Usted tiene El mismo Padre El mismo Dios Que yo Tengo Y usted Debe estar Buscando Persiguiendo Que Dios Le hable A usted Personalmente Y que usted Escuche La voz De Dios Y que usted Tenga un Encuentro Con la Gloria De Dios Porque es Para usted Porque aquí Todos somos Adoradores Decía yo Predicando En la ciudad De pasto La semana Pasada O el domingo Pasado Él decía Muchas veces cometemos Un error En el culto Decimos Pase los adoradores Para que canten Yo le dije No ahora Si decimos eso Tenemos que pedir Que toda la iglesia Se suba Porque Todos somos Adoradores Porque el Señor Busca adoradores Son cosas Que acuñamos Y todos Lo hemos hecho Porque es parte De la tradición Y de la religión Y uno Uno no se atreve Muchas veces A ir en contra De la corriente Para no causar Más problemas Pero llega un momento Que si usted No lo hace Usted explota O sea que Adoradores Somos todos Unos adoran En una forma Otros adoran En otra forma Unos tienen Una buena voz Otros no tienen Una buena voz Unos tocan Instrumentos Aleluya Y voy a decirte Una cosa Que el hombre El hombre Fue hecho Ya con un equipo Para adorar Un equipo Para adorar ¿Entiendes? Tenemos ya El ritmo Ahí tenemos La batería O sea Ahí tenemos ya La percusión Fuimos hechos Con percusión Y fuimos hechos Con 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 las cuerdas Y fuimos hechos Con Con las cuerdas Vocales Y ahí Producimos la música Aleluya 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 Gloria a Dios Si usted le añade Entonces ahora El ritmo Tiene ya Ya tiene Las cuerdas Y tiene la percusión Aleluya Aleluya Y usted no necesita Ni más Instrumentos Porque somos Un instrumento Y para que Dios Nos hizo así Para su gloria Para su honra Así que En su caso Usted no tiene A Juan Manuel Ni tiene a la muchacha Ni me tiene a mi tampoco Pero usted tiene Aunque vaya fuera Del ritmo No importa que usted vaya Esto es un ritmo No importa No importa Empiece Y usted puede aprender El ritmo Usted puede aprender El ritmo Puede Yo tenía un muchacho Allá en Chicago Que no tenía ritmo Y un día dijo Que él quería aprender A tocar la batería Y yo dije No señor Por favor no Era un jovencito En esa Yo tenía una oficina Allá Y yo Oía un día Aquello Pla 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 Iban ya dos o tres horas Y me dijeron Él está practicando Porque él quiere ser El baterista le dice Por favor Digan que se calle Tuve que Caminar en amor Y permitir Hoy es el mejor Es el mejor hoy Anthony Anthony Así que Hermanos Fuimos hechos Para la gloria de Dios Esto puede cambiar Y revolucionar tu vida Saber que tú no eres Un accidente Entiende O sea tú Tú tienes un propósito Gracias padre Por lo tanto Tenemos que entonces Cuidarnos de estos tres Enemigos de la gloria de Dios Y vamos a mencionarlo Y a Describirlo El primero es el pecado Hay que empezar por ahí Me da pena Pero hay que empezar por ahí El primero es el pecado Romanos 3.23 El texto clave para esto Dice por cuanto todos pecaron Por cuanto todos pecaron Están destituidos ¿De qué? Mire de que están destituidos De la gloria de Dios Así que está claro Que el pecado Destituye de la gloria de Dios Adán Fue destituido De la gloria de Dios Los hombres Han sido destituidos De la gloria de Dios Todo creyente Que cree que puede Seguir en pecado Porque está en gracia Queda destituido También de la gloria de Dios O sea El pecado Te va a impedir La manifestación Y el disfrute De la gloria de Dios Porque es contraproducente El hombre fue hecho Para la gloria de Dios Porque dice que fue Coronado de gloria Y de honra La cual provenía De su relación ¿Con quién? Con Dios Al igual que Lucifer El hombre era Transmisor De la gloria de Dios A la creación Lucifer era El transmisor De la gloria de Dios A los millones De ángeles en el cielo Adán era El transmisor De la gloria de Dios A todas las criaturas En la tierra A todos los animales A toda la creación Ahora El pecado Y yo defino Pecado En este aspecto En esta forma El pecado Actuar independiente De Dios Y satisfacer Mis deseos Antes de los De los de mi creación Eso es lo que es pecado Esa es la forma Como yo hoy Estoy definiendo pecado Para propósito De este mensaje El pecado Actuar independiente De Dios Y satisfacer Mis deseos Antes de los De mi creador Eso cambia Muchas cosas Porque es más Que no adulterar Es más que no adulterar Que no robar Que no emborracharse Es aún En nuestra vida social Y aún En nuestra vida espiritual Seguir actuando Independiente de Dios Y siempre yo Tratar de satisfacer Mis deseos Antes de los De mi creador O sea Eso fue lo que hizo Adán y Eva Actuaron independientemente De Dios Ya no quisieron Que Dios fuera Quien decidiera Por ello Ellos querían Saber el bien Y el mal Y que hizo Y quisieron ellos Satisfacer sus deseos Antes de los De mi creador Yo vivo Y yo estoy aquí Y quiero enseñarlos A ustedes A que ustedes Estén aquí Para satisfacer Los deseos De su creador Y cual es el deseo Que usted lo ame Que usted lo adore Que usted lo bendiga Y después de eso Trabaje Antes de ser Un trabajador Ser un adorador Porque si usted Es un adorador Primero Al ser un trabajador No va a trabajar Como un esclavo Va a trabajar Como un hijo Y cuando usted Trabaja como un hijo Usted Trabaja con gozo Con alegría Porque sabe Que está contribuyendo A la corporación De su papá Por eso que yo quiero Inyectarlos a ustedes Con este poder Que hay en la adoración Al padre De las luces Y por lo tanto Lo primero que hay que sacar Es el pecado Para poder otra vez Restaurar La gloria de Dios En nosotros Y poder entonces Vivir para la gloria De Dios Como prediqué ayer Y que la gloria De Dios Se manifieste En nuestras vidas Así que saquemos De nuestra vida El pecado Yo no digo Que no pecamos Pero si pecamos Abogados Tenemos la sangre De Cristo Nos arrepentimos Y otra vez Seguimos buscando La gloria De Dios Es el primer Enemigo De la gloria De Dios El segundo enemigo Se llama Orgullo El orgullo Los temas son un poquito Fuertes en esta noche Por eso les canté Para ponerle la anestesia El orgullo Vamos conmigo A Daniel 4.29 Está hablando De Nabucodonosor Al cabo de 12 meses Paseando En el palacio real De Babilonia Daniel 4.29 Hablo El rey Y dijo No es esta La gran Babilonia Que yo edifique Para casa real Con la fuerza De mi poder Y para gloria De mi majestad Esta es La gran Babilonia Yo edifique Para mi Para mi gloria Y para mi majestad Con la fuerza De mi poder Todo era el Aún estaba la palabra En su boca En la boca del rey Cuando vino Una voz del cielo A ti se te dice Rey Nabucodonosor El reino El reino Ha sido quitado De ti Ya conocemos Lo que sucedió Fue echado Con las bestias Del campo Donde estuvo Seis meses Le salieron Las uñas Como un buey Le salió pelo Como un animal Hasta que El verso 34 Tomó su curso Del mismo capítulo 4 De Daniel Daniel 4.34 Mas al fin del tiempo Yo Nabucodonosor Alcé mis ojos Al cielo Se da cuenta Donde es que empieza Que usted empieza A buscar la gloria de Dios Alcé mis ojos Al cielo Y mi razón Me fue de vuelta Indicando esto Que si había Su propia gloria Lo había enloquecido Hermano No busque su propia gloria Lo va a enloquecer No importa La gran Babilonia Que usted ha edificado O la gran cosa Que usted ha edificado O lo que usted ha logrado Cuando yo Alcé mis ojos Al cielo Mi razón Me fue de vuelta Y cuando mi razón Me fue de vuelta Que fue Empecé a adorar Y este era Un pagano Él no adoró A los muchos Dioses que él tenía En su palacio Dioses babilónicos Bendije al altísimo Aleluya Altísimo es el que está Más alto que todo Y que hice Alabé Y glorifiqué Al que vive Para siempre Wow Cuyo dominio Es sempiterno Y su reino Por todas Las edades De que se dio cuenta Él Que su orgullo Lo había destruido Su orgullo Lo había tirado Por el piso Pero su humillación Lo podía ahora Otra vez Exaltar Y en el verso 37 Del mismo capítulo Está hablando Nabucodonosor Nos estaba Dando estos Estos detalles Autobiográficos Dice ahora yo Nabucodonosor Ahora Ahora yo Alabo Engrandezco Y glorifico Al Rey del Cielo Porque todas Sus obras Son verdaderas Y sus caminos Justos Y él puede humillar A los que andan Con orgullo O los que andan Con soberbia Él entendió eso Subió Ante Dios Wow Es muy Peligroso Tocar la gloria De Dios Le costó A Herodes Cuando Estaba dando Un discurso Político Que movió A todo el pueblo Y todo el pueblo Empezó a A decir Y a gritar Es la voz de Dios No es la voz De un hombre Es el que está hablando Es un Dios Y parece que Herodes Se le hinchó el pecho Y siguió hablando más Para satisfacer Aleluya Su aceptación política Por aquel pueblo Y dice la Biblia Que en el instinto No le dio la gloria A Dios Tampoco reprendió El pueblo Y dice que de repente Un ángel del Señor Lo hirió Y quedó Cayó muerto Comido de gusanos Le empezaron a salir Gusanos Por todo el cuerpo Porque no le dio La gloria A Dios Que tenga cuidado Todo aquel Que toca la gloria De Dios Tengamos cuidado Con la gloria De Dios Puedes terminar Como un abucodonosor Comiendo Yerba Como una bestia O muriendo Expirando gusanos Porque el orgullo Impide Que Que tú Tengas la gloria De Dios Y que tú veas La gloria De Dios Así que nos despojamos Del orgullo Hermano Nos vestimos De que De humildad Nos vestimos De humildad De sencillez Y que mejor forma Que mantenernos Siempre En una constante Búsqueda Y en una constante Adoración Y algo que te recomiendo No tomándote Tan en serio Por lo que eres Por lo que tienes O por lo que puedes hacer No importa Lo que tú Creas que eras No importa Lo que tú Creas que tienes Y no importa Las habilidades que tienes Recuerda Hay uno más alto Que tú Se le llama El altísimo A él sea la gloria La honra Y la alabanza Por los siglos De los siglos Amén Amén Bien Quiero que me escuchen Bien Porque este tercer Enemigo Es muy patente En las iglesias Y este es un espíritu Religioso Se llama El protagonismo El protagonismo ¿Qué indica eso? Que yo busco Ser el punto De atracción Cuando yo quiero Ser protagonista En mi servicio Y adoración A Dios Estoy hablando Ahora dentro De la iglesia No estoy hablando De los pecadores Yo busco Ser el punto De atracción En mi servicio Y adoración A Dios Hacemos la justicia Para ser vistos De los hombres Para ser vistos De los hombres Pero yo puedo Decir con la boca Que es para la gloria De Dios Pero el corazón Está muy lejos De eso Te quiero que la gente Crea que estoy bien Con Dios Pero Dios ve el corazón Jesús dijo Este pueblo De labios me honra Pero su corazón Está lejos De mi Sabían como Protagonizar Las cosas Aquello Que Jesús Dijo Que busca Los primeros Asientos En la sinagoga Que ama Los títulos Y que sufren Viendo Como otros Son promovidos Y ellos no Solamente Se quedan En una iglesia Donde quieren Donde pueden ser Vistos oídos Y tener un micrófono En la mano O un sitio Donde ellos Son los que pueden mandar Pero no quieren servir Muy diferente a Jesús Jesús dijo Yo no he venido Para ser servido Yo vine para servir Y le dio un ejemplo A los discípulos Tomó Una palangana De agua Y tomó Una Toalla Y le lavó Los pies A sus discípulos Aún los pies sucios De Pedro Gloria a Dios Eso es Jesús El protagonismo Yo creo que De todas estas cosas Es el más religioso Y es muy peligroso Usted ve gente Y uno lo puede ver Los que estamos acá Podemos ver Cuando estamos en la adoración Ellos no adoran Cuando otro está orando Ellos no oran Cuando otro está aplaudiendo Ellos no aplauden Solamente Dele un micrófono En la mano Y diga que salude O que le diga Hi a la gente O algo De repente Se viste de una unción De gritos Y de esto Y de lo otro Le pide a todo el mundo Que aplauda Le pide a todo el mundo Que haga lo que Él nunca hace En el asiento Es la peor hipocresía Que hay Aquí no Aquí no caben Aquí no cabe El protagonista Por eso muchos llegaron Buscando protagonistas Enseñándome Sus cuatro años De instituto Sus veinticinco años De cristiano Y cuando vieron Que no había chance Se fueron Murmurando Que esto es una dictadura Si es una dictadura De rey de reyes Señor de señores No podemos hacer nada Por protagonismo Para ser visto De los hombres Sino para servir A Dios Hermano Cuando otro lo hace Yo aplaudo Yo me alegro Usted ve que Yo me siento aquí Yo me siento aquí Cuando hay los ayunos A escuchar a mis pastores A escuchar a A Vladimir A escuchar a Joel A escuchar a Luis A escuchar a A quien sea A quien sea Porque no se trata De mí Se trata Del reino De Dios Se trata De agradar a Dios De bendecir a Dios Si que ese protagonismo Lo echamos fuera En el nombre del Señor Estoy muy cuidadoso Porque yo Yo quiero ver Yo quiero ver Esa gloria Yo quiero ver Esa gloria Mire lo que dice Juan 12 43 Acerca del protagonismo Porque amaba Más la gloria De los hombres Que la gloria De Dios El protagonista Ama Más bien Ser reconocido Por la gente Y no ser reconocido Por Dios Hace algo Y después se queda Por ahí dando Vuelta A ver si alguien Le dice Que bien lo hiciste No Wow Mire lo que dice Pablo Que nunca fue Un protagonista Dice En primera Tresalonicenses 2 6 No buscamos La gloria De los hombres Ni de vosotros Ni de otros Porque aunque Podríamos ser Los cargas Como apóstoles De Cristo No venimos Presentando Nuestro título Presentando Entiende Nuestra 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 biografía Los logros Lo que hemos hecho Los derechos Que tenemos sobre ustedes No estamos buscando Glorias de los hombres Ni aún de ustedes Ni de otros Aunque podíamos Seros cargas Porque somos Apóstoles de Cristo Ese protagonismo Hermano Es lo que tiene Dañada la música cristiana Ese protagonismo Es lo que tiene Dañado los púlpitos Los profetas Los apóstoles Y aún los pastores Y los maestros Se presentan Como los infalibles Se presentan Como los únicos Ungidos Y es para que Los vean a ellos No es para que Vean a Dios Y voy a decir Otra cosa Al protagonista Dios se le esconde Dios se le esconde El Espíritu Santo No va a respaldar El único protagonista Que el Espíritu Santo Respalda En nuestro En nuestro culto De adoración Es a Jesucristo Nunca buscó Ser protagonista Murió como un esclavo Murió maldito Murió en enfermedad Murió en pobreza Murió en miseria Por ti y por mi Por lo cual Dios le exaltó Hasta lo sumo Y a ese Que no buscó Nunca serle Un protagonista En ningún lugar Ahora Dios Le exaltó Hasta lo sumo Le dio un nombre Que es sobre todo nombre Y al nombre de Jesús Se tiene que doblar Todas rodillas En los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Amén El único El único Que no se le doblega A Jesús Es el Padre Porque Jesús Aún se doblega Ante el Padre Pero todo Toda la creación En los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Se doblegan Ante Jesús ¿Por qué? Porque Él Pudo ser un protagonista Y venir Entiende Enseñando Sus credenciales Hijo de Dios Aleluya Aparte De la Deidad De Dios Aquí estoy yo Y aquí estoy Nada de eso Vino a servir Vino a amar Vino a bendecir Por lo cual Dios le exaltó Hasta lo sumo Ese es nuestro ejemplo Y eso es lo que Dios Quiere restaurar Para que esta gloria Se manifieste Número cuatro Apuntan a estos enemigos Que de repente Sacan la cabeza Como una serpiente Si En cualquiera De nosotros En cualquiera De nosotros El que piense Estar firme Mire que no caiga Tenemos que estar Auto examinándonos Constantemente Ingratitud Ingratitud Como estoy tan Enfocado en mi mismo Y en buscar Mi propia gloria No tengo Agradecimiento A mi creador Aun cuando Él me ha puesto En oficios Y lugares Que nunca me merezco Amén Cuando alguien me dice Pastor usted se merece Eso Yo no merezco Nada Todo es por gracia Alguien le dijo Un gran hombre De Dios Cuando vio su casa Hombre de Dios Usted merece Esa casa Un momentito No me vuelva A repetir eso Yo lo que merezco Es el infierno Porque todos Porque todos Estábamos destituidos Y si no fuera Por la gracia De Dios Yo estuviera perdido Camino al infierno Aun con la casa Grande El gran problema Que tenemos hoy Con la sociedad Es Yo me lo merezco Nadie merece Nada Es la gracia De Dios Es el amor Es el amor de Dios Y siempre que vivamos Humillados Ante Dios Hermano Tendremos la gloria De Dios A favor nuestro Y siempre la persona Que está sentada En algún lugar Yo me lo merezco ¿Por qué no me lo dan a mí? Y si hay otra persona Que tenga una posición Que él o ella cree Que le pertenece Empieza a levantar Una blasfemia O empieza a levantar Un problema O empieza a tratar De sacar a la otra persona O mentir acerca De otra persona Porque esa otra persona Cree que ese puesto Debe ser de ella O debe ser de él Nunca veremos La gloria de Dios En esa forma Lo que Dios tiene Para mí Es para mí Yo no tengo Que difamar a nadie Y tumbar a nadie Del carrito Para que me monten a mí Yo tengo suficiente Confianza en Dios Que Dios me honra A los que lo honran A Dios El problema De la ingratitud Es queremos Que la gente Gravite hacia nosotros Y nos den gratitud Uh a nosotros si Pero no lo hacemos Hacia los semejantes Y tampoco Hacia Dios Y se nos olvida Fácilmente Darle Gracias Al Creador Y al Padre Por todos los dones Perfectos Que vienen De lo alto Del Padre De las luces Quieren que le defina Un ingrato El ingrato Es como el gato Que cierra los ojos Para no ver Quien Le da la comida Y es su amo Por lo tanto Si tiene que aruñar Al amo Y morderlo Lo muerde Porque nunca Nunca vio los ojos Sirva la comida De un gato Para que vea Nunca abre los ojos Para ver Quien le está dando La comida Y el ingrato Así mismo Es también Nunca levanta los ojos Ante Dios Gracias Señor Porque si yo tengo Vida Eres tú Si respiro Eres tú Si no me ha atacado Un cáncer Eres tú Si tengo medios Para vivir Si tengo una casa Si tengo un matrimonio Si tengo una gente Que me ama Si tengo algo Es Dios Soy agradecido Diga soy agradecido De gracias por la mañana Empiece dando gracias Se da cuenta Porque la gloria Se ha ido de los lugares Romanos 1.21 Nos da La sentencia Y dice Gente que habiendo conocido A Dios Verso 21 De Romanos 1 Habiendo conocido a Dios O sea lo conocieron ya No le glorificaron ¿Qué hicieron? No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracias Sino que se envanecieron En sus propios Razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Indicando esto Que el que empieza a razonar ¿Por qué yo no debo Darle gracias a Dios? Fue mi educación Fue mi familia Fue mi país Fue esto Fue lo otro Yo me lo gané En mi sudor No No le dieron gracias Se envanecieron Sus razonamientos Se hicieron vanos Y eventualmente El corazón Se le volvió En tinieblas La oscuridad Del infierno Entró a su corazón Y perdieron Y perdieron La gloria de Dios Porque no le glorificaron Como a Dios ¿Por qué no levantamos Eso es? No sé si ustedes se dan cuenta De lo que su papá Espiritual está haciendo En esta iglesia Yo estoy tratando De despegar sus pies De la tierra Y pegárselos al cielo Pero eso no indica Que usted no va A ser victorioso En la tierra Usted va a vivir Mucho mejor en la tierra Va a vivir más feliz Porque está buscando Primeramente Lo de arriba Está buscando El reino primero Y yo le garantizo Que todo lo demás Vendrá por añadidura Y cuando venga No le hace daño Porque viene de Dios Porque a nadie Tengo en los cielos Sino a ti Y fuera de ti Nada deseo En la tierra Y llega un momento Que vivo En una altura espiritual Que puedo decir Yo ver mi pastor No necesito nada Como dice El Señor es mi pastor Yo ni desearé nada Porque me viene Me viene Hermanos Yo simplemente pienso Me quisiera Me quisiera comer Un dulcito de papaya Y aquí no se No se hace dulce de papaya Hermano Me lo traen de Colombia O me lo traen aún de Venezuela Que está en crisis Sin yo decirle a nadie Sin escribirle a nadie Sin poner un anuncio En Facebook O en Instagram Simplemente Dios no solamente Da los deseos del corazón Dios da los antojos Del estómago Algunas veces Porque Él es un Padre bueno Porque tú lo estás Adorando a Él Tú estás viviendo Para Él Tú estás buscando Sus intereses Ustedes que están aquí Usted no está perdiendo El tiempo Viniendo aquí los lunes Usted está buscando Sus intereses Usted va a prosperar Más que los otros Que creen que esto es una carga Usted va a ser bendecido Como la revelación de Dios Porque usted está haciendo Algo fuera de lo normal Usted no está siguiendo Simplemente la misa dominical De cada siete días Diga Aleluya O diga algo Santo Aleluya Aleluya Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Bendito sea el nombre de Jehová Bendito el nombre de Dios Bendito el nombre del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Aleluya Renunciamos a la ingratitud Y vamos a dar gracias por todo Gracias por todo Número cinco La idolatría La idolatría Dios nos creó Dios nos creó Para su gloria Y para su deleite Dios nos creó Para su gloria Y para su deleite Dios nos creó Para disfrutarnos Y para que nosotros Disfrutemos A él Mire cuando Dios Hizo al hombre Yo estoy seguro Que Dios lo miró Y dijo Wow Ahora tengo donde Ver mi imagen Porque Yo no le di la imagen A la bestia No le di la imagen A los pájaros No le di la imagen A los animales Es más No le di mi imagen A los ángeles Pero yo le di la imagen A este ser Que yo creé Que se llama el hombre Y yo creo que cada vez que Escúcheme esto Cada vez que Dios venía A tener comunión Con 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 Adán Por las mañanas Especialmente Dios Venía ahí Y disfrutaba Mirar a Adán Y cuando Miraba a Adán Dios se veía en él Wow Dios se veía en Adán Veía el reflejo Porque Dice que fuimos Hechos a imagen Y semejanza de Dios Entonces Que era lo que Dios Esperaba en Adán Que entonces Adán lo amara Y lo adorara Eso es todo Y cuando Adán Hacía eso Amaba Y adoraba a Dios No tenía ningún Otro problema Hasta que decidió Tener otros dioses Escuchar otras voces Que lo Desconectaron De su creador Yo quiero que tú Entiendas esto No permita Escuchar otras voces Que te desconectan Del creador Si eres un recién Convertido O un viejo Convertido O lo que tú seas No permita Que la religión Y voy a decir una cosa Y voy a decir esto Con mucha firmeza La religión Más que el diablo Te separa de Dios Porque la religión Quiere imponerte Las reglas De ellos No lo que el cielo Ha dicho La religión Quiere que tú actúes Y seas Y seas esclavo De ellos No del Dios Del cielo Por eso Dijo alguien Que es el opio De los pueblos La religión No somos religiosos Somos creyentes Somos adoradores Amén Wow Ahora Santo el Señor Eso de Adán Me gusta Ahora La mayor satisfacción De Dios conmigo Es cuando yo le amo Y le adoro Con todo mi corazón Pero en el momento Que yo saco los ojos Y el corazón De la sincera devoción Al creador del universo Siempre Escucha esto Siempre Tengo que buscar Otro objeto Donde poner mi amor Y adoración Escucha esto El ser humano Fue hecho Para amar Y para adorar Y siempre va a amar Y va a adorar Y siempre va a adorar Lo que ama Está en su setup Está en su formación Esta es la forma Como fue hecho Aún El peor ateo No puede estar sin Dios Como fuimos formados Por un Dios Siempre tenemos Que buscar un Dios Sea verdadero O sea falso Todo el mundo Tiene un Dios La palabra ateo Dice que no cree en Dios Pero no hay tal ateo Porque tiene un Dios El filósofo Que dice que no cree en Dios Su Dios Se llama filosofía O su Dios Es el mismo El humanista Su Dios Es el mismo Así que Él tiene un Dios Porque nadie Puede vivir Sin un Dios Fuimos hechos Por un Dios Y el corazón humano Que busca un Dios Como fuimos Formados por un Dios Siempre tenemos Que buscar un Dios Sea verdadero O sea falso Esta es la raíz De la idolatría Entonces Todo lo que se interponga Entre tu corazón Y tu Dios Es idolatría Porque se convierte En tu Dios Todo lo que despierta En ti No es pasión Que la pasión Por Jehová Dios Por Cristo Y por Espíritu Santo Es idolatría Es un ídolo No tienes que tener Una Una Medallita De un santo Colgando en el cuello O una Santa Bárbara En tu casa O un Judas Tadeo O un Buda En el balcón De tu casa No No, no, no Nada de eso Cualquier cosa Cualquier cosa Que se interponga Entre Dios Y tú Es idolatría Es un ídolo Y ya tú pierdes La gloria de Dios Como le dije El domingo Amé mi esposa Pero yo no la idolatro En nuestra cultura Hay Hay algo Que dice Mi adorada madre Totalmente equivocado ¿Cómo tú vas a adorar A tu madre? Solamente A Dios Adorarás Y el solo Servirá Yo amé a mi madre Yo la cuidé Yo la ayudé Yo fui fiel con ella Yo fui respetuoso Pero yo no la adoré Yo respeto A los líderes Yo respeto Al gobierno Yo respeto A todo el mundo Pero yo no adoro A nadie Un solo objeto Se llama Dios Creador Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo ¿Estamos claros en eso? No todo lo que la cultura Tuya hace Está bien ¿Ok? Ay pastor Yo ni se atreva A decir que usted me adora Porque yo no quiero morirme Mejor muerase usted solo Pero yo no No Claro que no Adore a Dios Adora a Dios Adora a Dios ¿Se acuerda cuando Cuando Juan quiso adorar Al ángel que lo encontró Tan glorioso Allí en Apocalipsis Juan se le arrodilló El ángel dijo No, 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 no No me adores a mí Adora a Dios Yo soy siervo de Dios Igual que tú Un ángel con toda la gloria Dice No me adoren Adora al Padre de las luces Y muchas veces Indirectamente Tu encuentras a los líderes A un religioso Pidiendo un tipo De adulación O de adoración Y que tú te sometas A hacer cosas Que comprometen Tu libertad en Dios Nunca Eso nunca saldrá De este púlpito Porque es idolatría Romanos 1.23 dice Y cambiaron la gloria Del Dios incorruptible En semejanza De imagen de hombres corruptibles De aves De cuadrúpedos Y de reptiles Mucho cuidado Usted ve lo que pasa En los conciertos mundanos La gente adora Adora a Madonna Adora Adora a aquel otro Adora a la Shakira Adora Como la gente llora Como la gente hace esto Y hace lo otro ¿Qué hicimos nosotros? Pues Para contrarrestar eso Empezaron los conciertos cristianos Y las grandes promociones De las boleteras Que venden los tickets Y los grandes conciertos Y las grandes cosas Y entonces Tenemos a los artistas cristianos Vistiendo igual que los del mundo Cantando igual que los del mundo Llamando a la adoración Dicen que es para Dios La mayor parte de ellos No es para Dios Es para ellos Lo siento No es para Dios Dios no cobra 30 mil dólares Por una noche Yo dije que Dios no cobra 30 mil dólares Por una noche Como yo leía hoy De un tal apóstol Que fue a Argentina Y le prometió a Argentina Que venían muchas inversiones Y mucha prosperidad económica Y después Y le prometió a Argentina Hace dos años atrás Que Argentina Iba a ganar el mundial Yo hablé con Tigani Mi pastor en Argentina Y le dije ¿Qué tú crees de esto? Y me dice Bueno yo creo que Ese pastor Ese apóstol Debe devolverle Todas las ofrendas Que se llevó de Argentina Porque su profecía es falsa Y la gente Lo sigue oyendo Sigue comprando Sus libros Lo siguen enriqueciendo Porque un ídolo Crea otro ídolo Hermano El único ídolo Se llama Jesús El único Dios Digno de adoración Es el Padre de las luces Idolatría Fuera No idolatramos Un cántico No idolatramos Un estilo No idolatramos Entiende Un mover de Dios Nada de eso Idolatramos El santo De los santos La idolatría Tiene que salir De nuestros altares Para que la gloria Regrese Para que los milagros Regresen Para que la gente Sea salva Sea santa Oh Señor Dice Cambiaron la verdad De Dios Por la mentira Verso 25 Cambiaron la verdad Por la mentira Honrando y dando Culto a las criaturas Antes que al Creador Ahí está La idolatría A la criatura Antes que al Creador Antes que al Creador No hermano Solamente el Creador Dios La idolatría Fuera Número 6 El secto El secto Enemigo Es la falta De amor Si el Dios De gloria Es esencialmente Un Dios De amor O un Dios Que es amor Entonces Es imposible Tener gloria Donde no hay amor Si yo no permanezco En el amor Dios no permanece En mi Y por lo tanto Si Dios no permanece En mi El no me va a dejar Participar de su gloria Porque nosotros Hemos conocido Y creído el amor Que Dios tiene Para con nosotros Primera Juan 4 Dice Nosotros Hemos conocido Y creído el amor Que Dios tiene Para con nosotros Dios es amor Y el que permanece En amor Dios permanece En el Y Dios en el Si yo permanezco En amor Yo permanezco En Dios Participo entonces De su gloria Si Dios Permanece en mi Entonces su gloria Va a estar en mi Pero si yo soy Un odioso Un antipático Un opresor De personas No me llevo bien Con la gente No camino en amor Camino en odio En rencillas Usted no va a ver Usted fue destituido De la gloria De Dios Podemos tener Diferencia de criterio Pero tenemos que Seguir amándonos Podemos tener Diferencia de carácter Nos tenemos que Seguir amando Porque la falta De amor Es la falta de Dios Y la falta de Dios Es la falta De la gloria De Dios Yo quiero la gloria De Dios Y número 7 Número 7 El séptimo enemigo Se llama La vanagloria La vanagloria Escuchen bien La vanagloria Ya lo dice por nombre Es gloria Pero es vara Cuando yo me hago El objeto Para recibir la gloria Y vivo por Desesperado Por el Reconocimiento De la gente Para que me miren Me reconozcan Y me aplaudan Yo entro En la vanagloria Porque El peor Asunto De este último enemigo Es que yo quiero La gloria Que le pertenece a Dios Entonces me estoy Convirtiendo En un ladrón De la gloria De Dios Y yo puedo Ser un impedimento Para que la gente Le dé la gloria A Dios Es una línea Muy fin hermano Porque nosotros Tenemos Habilidades Yo tengo habilidades Tengo Algunas gracias Yo tengo que tener Un O sea Un balance Que yo En la ejecución De mi ministerio En la ejecución De mi ministración Yo no Le haga sombra A Dios Porque yo quiero Que ser conocido Y muchas veces Aun sin uno Tener una manifestación De un don O una unción Particular Porque uno sabe Lo que la gente espera Uno puede fabricarse Algo Que no es de Dios Fabricar una profecía Que es de mi propio corazón Fabricar una unción Que la puedo maquillar Pero no es del cielo Porque razón Porque yo tengo Una reputación De que yo hago algo Y si llego a algún lugar Porque yo quiero Que me vuelvan a invitar O me den una ofrenda Más grande quizás Entonces entro En lo que se llama La vana Gloria Esa enfermedad Ataca mucho A los salmistas Y a los directores A los músicos Lo ataca mucho ¿Por qué? El primer músico Perdió la gloria Por eso Perdió Porque él tocaba Para Dios Y los instrumentos Estaban incrustados En su cuerpo Él era el adorador Entiende Él era Él no tenía que cantar Yo quiero ser No Él era el adorador Él controlaba Toda la música De todo el universo Él era Todos los ángeles Y todos los querubines Y serafines Estaban afinados Por su instrumento Él era el que afinaba Toda la instrumentación Toda la coreografía Del cielo Él Por eso es que usted ve Del gran De la gran Proliferación De la música mundana Y el poder Que tiene Para robarse A nuestros hombres ¿Por qué? Porque Satanás No perdió Esa gracia La prostituyó Y la corrompió Y si hay algo Que Dios me está a mí Revelando Acerca de la música Cristiana Tenemos que empezar A despegarnos Un poco De toda la influencia Mundana Y aún De ciertos ritmos Y ciertas cosas Que no nacieron En el corazón De Dios Dice Un gran adorador Norteamericano De nombre Phil Briscoll Tremendo trompetista Él dice Hay unos Hay una música En el cielo Hay unos ritmos En el cielo Hay cierta melodía En el cielo Que todavía No la hemos logrado Bajar a la tierra ¿Por qué? Porque estamos Esperando Depender De la música Del mundo De los ritmos Del mundo De la forma Del mundo Para tratar De crear Una gloria Y es una gloria Que no es gloria Terminamos Con una vana gloria Amén Voy a decirle aquí ya No quiero más humo Aquí en ninguna actividad Yo no quiero humo Yo quiero el fuego Así que se acabó El humo ¿De dónde vino eso? No del Nuevo Testamento Ni tampoco del Viejo Allá vino humo Pero era el humo Que vino de arriba Si la nube baja Lo recibimos Pero no porque Hay que poner Una maquinita Y pagar por ella Punto Y acá abajo ¿Y cómo vamos a traer A los jóvenes? Oh Hay que usar eso Cerremos el kiosco Y hagamos una discoteca Cristiana evangélica Para que vengan Los jóvenes Pero no van a ser salvos Tranquilo Les voy a dejar Las luces Y los colores No hay ningún problema Porque Dios Es un Dios de luces Bien Es el mundo Es la influencia del mundo Lo queremos hacer Como el mundo O sea No tenemos inventiva Ni creativa Porque ignoramos Y no buscamos a Dios Y estamos desconectados Con su gloria Casi todos Y tenemos que Reconectarnos con su gloria Hay una creatividad Del cielo Y yo oro al Señor Que a alguien Le vengan Ritmo del cielo Música del cielo Palabra del cielo Una música del cielo Que no Nadie la sabe Puede suceder Juan 7 Juan 7 Del padre No es el nombre del padre Sino del mundo La vana gloria Para que una gloria vana Está vacía Cuando yo puedo tener La gloria de Dios Así que vamos a renunciar Día conmigo ahora Yo renuncio A los enemigos De la gloria de Dios Yo renuncio Al pecado Yo renuncio Al orgullo Yo renuncio Al protagonismo Yo renuncio A la ingratitud Yo renuncio A la idolatría Yo renuncio A la falta de amor Yo renuncio A la vanagloria Yo quiero La gloria de Dios En mi vida Empieza a glorificar a Dios Música por favor Empieza a glorificar a Dios Aleluya 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 Oh Aleluya Toda Toda gloria Toda honra A ti Señor Dígale toda gloria Toda honra Toda honra Toda gloria Todo poder Eso es Cántelo Yes Toda honra Toda honra Todo poder Eso es Cántelo Toda honra Madre santo Te adoro Eso es Cristo Mi salvador Eso es Santo Espíritu Espero en ti Santo Espíritu Estoy en ti Santo Espíritu Estoy en ti Por fuego ¿Cuánto quieren el fuego de Dios? Dígale yo quiero el fuego Yo quiero el fuego Yo quiero el fuego Que lindo, que lindo, que lindo Dígale Dígale al Padre Mi Salvador Mi Salvador Santo Espíritu Espero en Ti Santo Espíritu Espero en Ti Por favor Padre Te mandamos una mano al cielo Aquí estamos nosotros Purifícanos Señor con la sangre Dígale, dígale Purifícame con Tu sangre Envíe el fuego sobre mi vida Envíe el fuego sobre esta iglesia Envíe el fuego sobre este país El fuego purificador de Tu presencia Quiero ver Tu gloria Quiero ver Tu gloria Quiero ver Tu gloria En el nombre del Señor En el nombre del Señor Santo el Señor Siéntese para decirle algo Aleluya Quiero que usted entienda esto Querido y mi santo Dios es un Dios real Y no es Este asunto que estamos orando No es emotivo Es espiritual Es espiritual A veces usted no siente nada Y usted cree que no tiene nada Pero cuando usted sale de este lugar Usted tiene algo adentro Una estructura Una fe Una constancia De algo que usted Sabe que lo ha cambiado Y lo ha transformado Se llama la gloria de Dios De la gloria a Dios Amén Y sabe que se Sabe Que se respira En la gloria de Dios Paz Reposo Satisfacción Termino esto Dios hizo lo que iba a hacer Yo no tengo que hacer Un plan O una pantomimia Para que suceda algo En lo exterior Cuando ya algo sucedió En lo interno de ustedes Porque es el poder De Dios aquí Es el poder De la palabra Es el poder Del Espíritu Santo Y usted lo sabe Que lo sabe Que lo sabe Que lo sabe Padre yo bendigo Este pueblo ahora Que va a ofrendar Con gozo y con alegría Sabiendo que Dios Bendice El don alegre Y Señor No queremos recoger Ofrenda porque Aquí nada está regado Tampoco queremos Colectar impuestos Aquí no colectamos impuestos Queremos adorar Al Rey de Reyes Con nuestras ofrendas De acuerdo a como Dios Nos ha prosperado Y nos ha bendecido Yo pido ahora Señor Que Señor Que tu amor Y tu misericordia Se manifieste sobre este pueblo Para que den con gozo Y con alegría Como un acto De adoración Al Rey de Reyes Saque su ofrenda Bendigo A todos los santos Y a los que Se conectaron Para esta escuela De oración Les amamos Les queremos Bueno los invitamos A que se conecte El jueves Desde Maranata Este El viernes Desde Maranata Central Otra vez Y el domingo Tres veces Maranata Oeste Central Y Este Les amamos Y les queremos Muchas gracias Nadie se vaya Sin yo dar ofrenda Bienvenido